y hola que tal sean bienvenidos un día más a mi canal el día de hoy como podemos observar estamos en fifa móvil coreano la verdad tenemos muy pero muy buenas recompensas como vemos por acá tenemos alrededor de 13 recompensas entre ellos tenemos muchos muchos jugadores que nos van a regalar espero les guste el vídeo like y una suscripción si no están suscritos al canal que es totalmente gratis estamos por llegar a los 2000 suscriptores pero bueno como pueden observar vamos a ir por acá y específicamente acá tenemos todas las recompensas vamos a ver qué nos toca vamos a empezar con la primera recompensa que nos da un millón 400 mil monedas no está nada mal vamos a ir con la segunda recompensa y ojo que acá tenemos cinco sobres con muchos jugadores como ven nos puede tocar desde un grl 100 hasta un grl 115 vamos a ver si tenemos suerte 106 vamos a ir con el segundo sobre le damos continuar ojo que tenemos caminante portugués eusebio eusebio si señor eusebio como ven grl 111 vaya envidia la verdad si el fifa móvil normal fuera así como este estaría tremendamente genial vamos a ver si nos toca otro caminante por acá la verdad tenemos muchas recompensas recompensas y nos toca el señor o black vamos con el cuarto jugador le damos continuar y tenemos al señor alison becker y el último jugador que nos da este sobre es una leyenda coreana la verdad no estuvo nada mal vamos a ir con el siguiente como ven acá tenemos seis jugadores le damos al primero el señor bernard vamos con el segundo la verdad aquí nos dan muy pero muy buenas recompensas y tenemos al señor kevin de brun no está nada mal la verdad tenemos demasiados jugadores que reclamar el día de hoy como ven nuevamente kevin de brun estas si son recompensas totalmente gratis como ven tenemos ojo caminante tenemos un grl 106 se imaginan si nos toca nazario tenemos nuevamente un grl 105 se imaginan la locura si tocaran nazario un 105 una leyenda como ven tenemos demasiados sobres vamos a ir con el siguiente y este nos da siete jugadores vamos a ver si alguno camina un 105 vamos con el segundo jugador si camina lo dejamos si no lo saltamos kevin de brun no está nada mal vamos con el siguiente y no camina un 105 nuevamente vaya tremenda suerte que logramos sacar ese eusebio nuevamente un 105 vamos a ver si tenemos suerte y camina otro jugador un 108 no está nada mal pero si que es cierto nosotros queremos una estrella ojo que camina y tenemos argentino defensa central tenemos a romero y vamos con el último jugador y tenemos a leonel messi vamos a ir con el siguiente sobre como ven acá tenemos ocho jugadores vaya recompensas vaya tremenda recompensa un grl 107 sacamos a y un min son la verdad no está nada mal nuevamente tenemos a rubén díaz vamos a ir con el siguiente jugador vamos a ir con el siguiente jugador ojo que tenemos caminante de corea delantero tenemos un grl 106 la verdad no está nada mal pero nosotros queremos uno más de 111 que es el máximo que nos ha salido como ven tenemos a sergio ramos tenemos también un 103 la verdad nos están regalando demasiado jugadores y nosotros tenemos que aprovechar para hacer monedas como ven Robert Lewandowski no está nada mal y tenemos un 106 de media como ven tenemos demasiadas recompensas vamos a abrir la última y luego haremos la segunda parte como ven nueve jugadores la verdad está sumamente chetado este sobre tenemos al señor Oblak vamos a ir con el siguiente a ver si nos toca un caminante tenemos al señor Virgil Bandai vamos a ir con el siguiente un grl 106 tenemos el siguiente sobre y no camina un grl 107 vamos a ir con el siguiente nuevamente no camina vamos a ir con el número 6 vamos a ver si tenemos suerte sacamos nuevamente a Kevin De Bruyne vamos con el número 7 vamos a ver si camina y no el grl 105 no está nada mal vamos con el número 8 a ver si tenemos suerte y tenemos al señor Sergio Ramos y vamos a terminar este video con el último jugador a ver si tenemos suerte y nos camina y pues no tenemos al señor Luis Suárez y bueno esta ha sido la primer parte de la sacada de recompensas la verdad está sumamente chetado todavía nos faltan dos leyendas espero les guste el video like y una suscripción si no están suscritos al canal que es totalmente gratis sin más nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!